Una buena representación. El equipo natación atlético PZ tuvo buenos resultados durante su participación en el torneo invitacional Novatos y Grupo CF CODA 2021, el cual se realizó en la piscina María del Milagro París en el parque metropolitano La Sabana el fin de semana. Los generaleños lograron 17 medallas, de las cuales 6 son de oro, 7 de plata y 4 de bronce. Con esto lograron ubicarse en la octava posición de las 25 escuelas de natación que participaron. Según publicaron por medio de su página en Facebook, estos fueron los ganadores. En el caso, el 19 de junio, Sofía Pizarro, plata en 100 pechos, bronce 100 libre y oro 200 pechos. Charon Arias, plata en 100 pechos y plata también en 200 pechos. Felipe Valverde, 100 libre, bronce y José Cepeda, 200 pechos logró medalla de oro. En el caso, el 20 de junio, Sofía Pizarro logró en 400 libre oro y también logró oro en los 200 libre. Charon Arias logró plata en 400 libre. Felipe Valverde, 100 mariposas, logró la medalla de plata y también logró plata en los 400 libre. Andrés Marín, 400 libre, logró la medalla de bronce. Este torneo se realizó luego dos meses de que no se llevaban a cabo competencias. Gracias. 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 Gracias.